Obviamente Estaba viendo también Que el problema del combustible Repercute En el campo Porque se habla De que al no haber combustible Para sembrar No va a haber alimento ¿Están así? Bloomberg hizo un Muy bueno de esto Están así y es peor y no es nuevo Fíjate, el campo ha sido atacado En Venezuela de las mil y una manera Expropiase, entonces matando La agroindustria, ¿por qué? Porque el pensamiento Es de Conuco, que es de Conuco, es la siembrita Yo sembré en el patio de mi casa Y yo tengo ahí un poquito de yuca, un poquito de ñame Unas papas y que bueno, esa es la seguridad Alimentaria que promueve El chavismo, el pensamiento de Conuco El pensamiento de Conuco se extiende hasta La economía, hasta la macroeconomía Y por eso tiene esto, entonces Ese pensamiento de Conuco es la base Entonces nosotros empezamos con el Expropiase Después matamos Después, por supuesto, estimulamos Toda la presencia guerrillera y las bandas armadas Los secuestros, la inseguridad Después matamos las posibilidades Del desarrollo de la salud Y la educación en la zona Matando la posibilidad de que el campesinado Pudiese tener algún tipo de respuesta Mínima de servicios sociales Entonces nada más se abría la brecha social Porque el hacendado si tenía como trasladar a su familia A centros asistenciales Y que sus hijos tuviesen buena educación Mientras que el campesinado seguía embruteciéndose Y enfermando Después colocaste Acabaste con el principal Lo que acaba de expropiar Ahorita Fernández en Argentina Acabaste con el principal proveedor de industria Del producto agrícola Ya previamente habías matado A PDVSA Y allí mataste A Pequibén Que es la base Del abono químico Que se utiliza en Venezuela y se exporta Y tiene que ver con el asunto del monómetro Entonces Colocaste Después Este asunto De acabar con Lo que era la principal proveedora de productos De insumo agrícola Para la siembra Después vienes con leyes de trabajo Totalmente absurdas Lo cual Hace que el hacendado No pueda No pueda Crecer Entonces Se plantea proyectos de minifincas Y cosas más o menos controlables Este Y vive intentando inventarse Estimula más la delincuencia El abigeato El rojo de ganado Cada una de estas cosas La siembra Y tienes No luchas Contra Las enfermedades Típicas del campo Tanto en ganado Como en la agricultura Contra Cada una de las cosas Que alteran la siembra Y ahora le haces Esto Lo terminas de ahorcar Por el combustible Eso sin contar Que la infraestructura Es inexistente No existen vías de comunicación Todos Los puentes se caen Las vías Están absolutamente Destrozadas Y Para más El poder adquisitivo Del venezolano No tiene respuesta Para poder cancelar Los costos de producción Esa revolución Entonces Esta gota De lo que es la gasolina Viene a reforzar Mucho más Lo que hemos ampliado Y el resultado Que proyecta Bloomberg Allí Viene a reforzar Una tesis ya vieja Esto es una Hambruna Programada y definida Al tenerla Programada y definida Tú eres el dueño Tú Apretas O aflojas la llave Hace mucho tiempo Que nosotros no tenemos Ni un mínimo De seguridad alimentaria Y en ese proceso Hay cosas realmente espantosas ¿No? Porque El chavismo Destruyó todo el campo Y la posibilidad De la producción nacional Y se dedicó A la importación A propósito Entonces Importabas números Realmente exagerados Porque viene La otra trampa Que es el cuento De lo que nosotros Tenemos como población Para poder sostener Aquella dimensión Exagerada De electores Y allí Se lograban Cosas tan vergonzosas Que Que cuesta Contarlas No sé si ustedes En su momento No creo que lo hablamos Pero Son los casos Pedeval Y los casos Este Mercal Bueno El asunto era Que se importaba Tal cantidad de alimentos Cantidad increíble De alimentos Impresionante Que llegaba Que llegaba aquí Todavía con fechas Cómodas Para poder venderlas Despacharlas Y todo lo demás No y ese Esa cantidad Salvaje de alimentos Era enterrada Comida Comida Era enterrada Aquí se descubrieron Casos increíbles Toneladas 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 De carne Pollo Leche Arroz Granos Todo eso Era enterrado Lo sacaban del puerto Y lo enterraban No Porque la gracia era Te tengo que matar De hambre Lo que yo necesito Es que tú sufras Entiéndelo Tú nada más Podrás comer Y beber Si tienes la marca De la bestia Carne de la patria Entonces Eso es lo único Que te dará acceso A la miseria Que como padre estado Tendrás Dado que tú no tienes Libertad económica Es decir Lo que promueve El socialismo Y eso Esa es la realidad Entonces Este toque De la gasolina adicional Lo que viene Es a sumarse A un proceso Largo De destrucción De el campo Y de destrucción De la posibilidad De que Que el venezolano Tenga la La posibilidad De vivir Sin la bendición Del estado Bueno La revolución Es una sola Que atacó El gobierno De Fernández Otra vez Al campo Y para allá Van Entonces Ese proceso Va a ir Avanzando Si Argentina No entiende Que debe despertar Ahora Vamos al otro punto Que es Despertar Y eso es a lo que más Miedo se le tiene Vamos a decir Las cosas más feas El globalista Insiste En que el mundo No ha de tener fronteras Lo cual para mí Es absolutamente absurdo Entonces Vamos a refutar A esa cosa Tan absurda Como lo que El globalista diría Que es profundamente absurdo Y más allá De la globalista Cualquier persona Promedio en el planeta Que no entienda De verdad El fondo De todo esto Los países que están viviendo Estos procesos revolucionarios No pueden jugar No pueden jugar a la democracia La democracia Es increíblemente Inútil En un proceso revolucionario Algo Le estaba a gritar Y que esto Que se imponga una dictadura Porque si no lo impones El país Se deshace Lo que nosotros estamos viendo Los procesos revolucionarios globales Está abriendo La puerta A un nuevo formato De entendimiento De la relación Gobierno Ciudadanos Y eso hay que ponerle El ojo Porque Si ese reloj avanza Si la necesidad De reacción Frente al proceso Revolucionario Que están viviendo Las naciones Despierta Lo que vamos a ver Es un fenómeno Que no va a ser Bien visto Pero que puede traer Resultados extraordinarios En la recomposición Social De esas naciones Y De tener Esta Salvajada De estupidez crónica Global Que estamos viviendo Esperemos que sea así Esperemos que sea Dentro del marco De lo correcto Dentro del sentido común Y entendiendo la necesidad De una constitucionalidad básica Para el desarrollo De las nuevas instituciones Que necesitan las naciones Porque como estamos Estamos muy muy mal Como estamos Tenemos la puerta abierta A cada uno de estos desastres En todas las naciones del mundo Estamos mal En México En realidad Los cárteles colombianos Están Hablando de una Mexicanización De los cárteles colombianos Para crear terror Y ¿Quién está metido allí? Venezuela En crimen organizado Entre los dos países En el primer ambio creciente En el que los mexicanos Se convirtieron En un grupo Dominante Esto lo habla León Valencia El director De la fundación Que fue asesor De Juan Manuel Santos En el proceso De paz de La Habana Por eso es que Por eso es que Todo esto Esta cosa Está unida Y histórica Y por eso es que La historia Hay que tomarla Y estudiar a los protagonistas Y los que hicieron el cambio Cuando los cárteles mexicanos Decidieron Poner a un lado La marihuana Y entender el negocio De la cocaína Y entender lo que El negocio De la cocaína En Colombia Un momento en que Ellos se sintieron Utilizados Y ellos decidieron Bueno El asunto es que Nosotros Tenemos la capacidad De recibir el dinero En serio Y de tener Tanto dinero Como para ir a controlar La operación En Colombia Por supuesto Hoy son dueños De la operación En Colombia Todo esto Fue bendecido Políticamente Dentro de los esquemas De tolerar Lo que nunca Se debió haber tolerado Entonces Cada uno De nuestros países Se fue abriendo Las puertas A este infierno Y este infierno Por supuesto Trae Estas cuotas Increíbles De violencia Y de De terror Lo que Lo que estamos viendo En Un asunto Que ya está escrito Y si las naciones Y ahí volvemos A la otra parte Si las naciones No superan El entendimiento Del problema Y no entienden El enemigo Esta guerra Multidimensional Que está viviendo Occidente En todos los sentidos Si no entienden El tamaño Del enemigo Del enemigo interno De cómo Contribuye eso Al desarmar Completamente La lógica De lo que es Un estado Nación Nos enfrentamos A un futuro Realmente oscuro Y el asunto Es que la respuesta Es básica Cuando usted Tiene un desastre Usted pone orden Si no lo pone Por supuesto El desastre Te llevará por el medio Entonces la respuesta Siempre es básica En cada uno De esas situaciones La Esa onda criminal Este Exceso de dinero Que puede llegar A manejar El narcotráfico Tiene que ponerse Primero Un orden financiero Tiene que ponerse El orden De De la soberanía Del país Ejerciendo el control De su territorio Porque son cosas Que no son nuevas No son nuevas En el caso mexicano Es aún mucho más grande El problema del narco En México Es tan fuerte Que Felipe Calderón Si no más recuerdo Tuvo que defender En Davos El hecho de que ellos No eran un estado fallido A eso lo querían llevar Venezuela se les adelantó Se dijo mucho más efectivo Que el narcotráfico Porque es el narcotráfico Más política De manera formal Y haciendo gobierno Entonces Esto que estamos viviendo Está Estaba de anteojito Está ahí De anteojito Y se ha querido negar Tanto la La dirigencia política Profundamente Cobarde y cómplice Como Lo que debería de ser Las estructuras Que le hablen A su nación Mira Esas reservas morales De cada nación Que se han visto Censuradas Vetadas Por una sociedad Que tampoco Quiere oírla Por una sociedad Que En el caso Venezolano Es terriblemente infantil Se han puesto La sobre el cuello Y hoy está así Y lo peor es que Van mucho divertidos Van mucho Sonrientes al cadalso Es increíble Por eso es que Esta relación De lo que estaba hablando De relación Gobierno Y población Va a tener un cambio Drástico Si se quiere mantener Un mínimo De orden Y supervivencia De lo que nosotros Entendemos como sociedad Está a estar en un cambio De lo que estaba hablando De lo que estaba pensando De lo que estaba hablando De lo que estaba pensando Gracias.